Sí sufrí, claro, y lloras y te rompes por dentro, ¿no? Pero, pues, ¿qué hago? ¿Qué hacía? En estos seis días, mi mente ha estado relajada, o sea, eso de que dicen que te da ansiedad, como loco y eso. Llevo dos años, dos años y medio, siendo... Y es horrible, y es... Si lo cuentan en una telenovela, es un súper tema. Bueno, esto no es una cosa que me enorgullezca, ni mucho menos, en realidad me da pena. ¿Tiene preferencia por los hombres? Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, comparte su perspectiva sobre los comentarios críticos hacia su baile y aborda su orientación. Se desata un escándalo en las redes sociales después de que Nicolás Buenfil, reconocido en el mundo del espectáculo mexicano como el hijo de Erika Buenfil, publicara un video en TikTok en el que realiza un baile en un pasillo. Recibió numerosos comentarios en los que se cuestionaba su orientación. El joven de 19 años respondió a las preguntas y dudas sobre su orientación en otro video. En este clip de TikTok, el hijo de Erika Buenfil aborda los comentarios sobre su video anterior, aclarando que estaba recreando una escena de la película, Saltborn. Comienza el video diciendo, ¿Qué pasa con los comentarios de mi video anterior? Y continúa explicando que estaba haciendo su propia versión de la escena en la que el protagonista, Perry Keoghan, baila desnudo al ritmo de Murder on the Dance Floor, de Sophie Ellis Baxter. Lo hice como a mi estilo, como algo muy personal, tal vez lo hice en una forma inusual siendo un hombre, siendo hombre hacer ese baile así, no sé, puede llegar a causar controversia, añadió. No obstante, sus movimientos de baile han sido fuertemente criticados por los usuarios en línea, quienes afirman que carecen de suficiente masculinidad. Es relevante mencionar que este video se inspira en la escena final de Sam Fell. Ante esta situación, Nicolás recurrió a su cuenta de TikTok para compartir un video en el cual deja en claro que no tiene preferencia por los hombres, aunque asegura que no tienen nada en contra de los miembros de la comunidad. Parece que Nicolás notó que los señalamientos en su último video de baile fueron excesivos, por lo que afirmó que, hasta donde él sabe, le gustan las mujeres. Afirmó incluso que es frecuente que cuestionen sus inclinaciones debido a su singular personalidad, la cual él mismo describe como distinta al estándar masculino. Nicolás Buenfil, de 19 años, lamenta que aún en 2024 haya quienes especulen sobre las preferencias ajenas, solo por no adherirse al comportamiento masculino impuesto por la sociedad. Según los datos en línea, nació el 2 de febrero de 2005 en Monterrey, Nuevo León. ¿Es acaso tan relevante juzgar a alguien por no seguir los estándares tradicionales de masculinidad? El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia. Hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres, aclaró. Nicolás, en esta ocasión, buscó poner fin a los rumores sobre sus preferencias tras compartir un video bailando en su cuenta de TikTok. Grabó un clip abordando la controversia sobre su orientación y afirmó que ninguno de los comentarios le afectó, ya que la situación le hizo reflexionar sobre el tema. Para evitar cualquier duda, Nicolás enfatizó que le gustan las mujeres. Además, aseguró que hablar sobre sus preferencias no le resulta extraño, ya que afirma que eso le sucede con frecuencia. ¿Por qué crees que la sociedad tiende a especular sobre las preferencias de las personas públicas? No obstante, Erika Buenfil, la madre, también fue objeto de fuertes críticas. Respondió contundentemente a quienes cuestionaron la orientación de su hijo a través de su cuenta de Twitter. Compartió un mensaje enfrentando las críticas hacia el último video de su hijo bailando. Con sus propias palabras, escribió, Mi hijo es un niño feliz, un joven que sigue un buen camino y le encantan las niñas. Pero de todas formas, pido respeto por lo que sea o deje de ser. ¿Consideras que los padres deberían intervenir públicamente en defensa de sus hijos en situaciones similares? Las declaraciones de la reconocida figura no se limitaron a eso. En otro mensaje, admitió que fue ella misma quien grabó el video y que su hijo estaba entusiasmado con la ropa que adquirieron en su viaje a Japón. Sin embargo, las críticas hacia Erika Buenfil no se hicieron esperar, ya que muchos destacaron sus afirmaciones. Algunos comentaron, Entendí el mensaje, pero creo que lo estructuraste mal, porque las preferencias no definen a un hombre. Entonces, si a alguien le gustan los hombres, ya no va por buen camino, punto. Es importante recordar que en febrero de 2021, la actriz mexicana restó importancia a los comentarios que ponían en duda la orientación de su hijo único, tras protagonizar un video junto a él en el que llevaba un vestido. ¿Piensas que la vestimenta de alguien debería ser motivo de especulación sobre su orientación? Si alguien sabe lo que tengo de hijo, soy yo, y aparte no tendría problemas de ningún tipo, de cualquier tipo de situación, tampoco. Pero se disfrazó porque esa era la intención, o sea, de hecho, tengo muchos compañeros actores que también se disfrazan y el TikTok es para eso, para disfrazarse, para jugar, para reírse y mi hijo lo estaba haciendo y qué. O sea, yo estaba muerta de risa, contó al programa Hoy. En esa misma entrevista, afirmó que es muy abierta en cuanto a los temas de diversidad. Expresó que conoce a personas con variadas formas de ser y siempre las tiene en su corazón. ¿Consideras que la actitud abierta hacia la diversidad es fundamental en la sociedad actual? Erika Buenfil y su hijo, Nicolás, se encuentran en el centro de la polémica tras el video de este bailando. Inspirado por Jacob Valdori, Nicolás quiso unirse a la tendencia. Sin embargo, la manera en que se movió generó preguntas sobre sus preferencias. Algunos comentaron sobre su andar y movimientos de cadera, cuestionando si le gustan las mujeres. A través de un video, Nicolás aborda las especulaciones sobre su orientación, mencionando cómo durante años han hablado de sus preferencias debido a su expresión y movimientos. Aunque aclara que le gustan las mujeres, destaca que no tendría nada de malo si tuviera otras preferencias, ya que no tiene nada en contra de la comunidad. ¿Crees que la sociedad debería dejar de cuestionar las preferencias de las personas basándose en su comportamiento? Sin embargo, la gente comenta sobre su manera de vestir y comportarse, diciendo que difiere del estándar de hombres que declaran gustarles las mujeres. Nicolás ha hablado extensamente al respecto, mencionando que constantemente cuestionan sus preferencias debido a sus pensamientos abiertos, diferentes al promedio de la Ciudad de México. El mismo reconoce que le preguntan a menudo si le gustan los hombres, y aclara que realmente le gustan las mujeres, pero es muy libre en ese aspecto. Afirma que si hubiera visto a otro hombre haciendo el mismo baile, no habría pensado nada al respecto. ¿Opinas que la sociedad debería mostrar más tolerancia hacia las diferencias en la forma de vestir y ser de los demás? En medio de todo este debate, algunas personas interpretaron de manera diferente las palabras de Erika. Le expresaron, Oye, Erika, el hecho de que le gusten los hombres no significa que sea un joven triste o que esté perdido en la vida. ¿Por qué debería ser infeliz solo porque sus preferencias son diferentes? Surgió la pregunta de si, por ser hombre, debería ser obligatorio que le gusten las mujeres. ¿Crees que la sociedad impone expectativas injustas basadas en las preferencias de género? Erika recibió numerosas críticas por sus declaraciones, provocando fuertes reacciones negativas. Algunos comprendieron el mensaje pero señalaron que no lo expresó adecuadamente, ya que las preferencias no definen a un hombre y que gustarle a los hombres no implica estar en un mal camino. Ante la controversia, Erika optó por dejar de responder, reconociendo que continuar comentando solo empeoraría la situación. ¿Consideras que la sociedad aún impone expectativas inflexibles sobre las preferencias de género? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.